¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez visitamos el centro del Perú. Nos vamos a Huancayú primero, luego estaremos en Huancabelica, en los pueblos de Paujara y Acobamba. Bien, tomamos como punto de partida nuestra capital, la ciudad de Lima, para ser más precisos en el terminal de hierbateros, que en Andería es de donde salen los buses para estas regiones. Entonces, nacíamos ya, espero nos acompañen y discuten como nosotros este corrido, que ya empezamos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.